hola hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es miguel y bueno pues hoy tengo a doki y le vamos a estar cortando el pelo si quieren seguirme les dejo mi cuenta de instagram ahí abajito en la caja de la descripción ya des enrede a doki como pueden ver su dueño me pidió que solamente le dé un despunte y también tiene algunos enreditos así que comencemos i am miguel garcía and i enjoy helping the world room and well-dressed puppies join me as we explore a new world of love quality craftsmanship and traditions pues ya estamos de vuelta así que bueno ya vieron que le corte bueno que desenrede no le corta pero les desenrede como pueden ver la mayoría así que vamos a estar utilizando ninguno de los productos que estoy utilizando estoy afiliado a ellos de ninguno de las marcas no me están pagando ninguno de los productos así que les agradezco si me dan el dedito arriba se suscriben a mi canal y lo comparten también denle clic a la campanita de notificaciones si comencemos voy a estarle solamente despuntando el pelo a doki como pueden ver estoy utilizando en una a un utensilio de la máquina que solamente le corta un poquito estoy ubicado en jackson heights nueva york así que si gustan que hacer la cita conmigo para que le corte el pelo a su perrito pues me pueden dar una llamada toda la información está en la cajita de descripción está el número de teléfono mi correo electrónico por si gustan hacer en algún tipo de participación conmigo o si tienes tu canal de youtube y te gustaría invitarme a obtenerme como host o invitado pues mandame un mandame un email y nos ponemos de acuerdo aquí estamos cortando poco a poco tiene unos nuditos en la parte del estomaguito porque y unos en las piernitas porque ya estaba un poquito desesperado pero pues le voy a estar cortando entre entre sacando para que no se le vean los tijerazos ni nada y así como que muy drástico es lo vamos a dejar parejito que quede esponjado un poquito se me está moviendo un poquito pero pues con paciencia y se saben que uno trata 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 yo hago estos vídeos para que mis clientes se sientan cómodos y cómodos y vean qué es lo que realmente sucede cuando ellos dejan a sus perritos y bajo mi cuidado no y que estoy diciendo muy honesto cuando les digo que están enredados o que están y que no se puede hacer el corte obviamente cuando se puede hacer pues es mi trabajo y para eso estoy pero no voy a maltratar a un animalito es solamente por darle gusto a alguien si pueden ir a mi cuenta de instagram a ellos se van a dar cuenta todos los los rescates que hemos hecho en conjugación con el otro chico que trabaja aquí conmigo y con otras compañías otros salters otros refugios de animales con los que trabajo regularmente y a los cuales tono y parte de lo que se hace no también a yo diseño ropa y para perritos y gatos también para otros animalitos pero pues el chiste es que parte de las ganancias de esa ropa o de lo que sale pues es lo con lo que me ayudo a darle de comer a los gatitos de la calle a recibir rescatando animalitos a pagar muchas veces rescatamos los animales y tienen problemas médicos aquí no es nada barato pagar el veterinario en ninguna parte me imagino no pero pues si hay 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 veces que si se necesita pues gastar un buen tanto invertir a los animalitos y la gente desafortunadamente cuando están bien los animalitos pues los tratan sí que qué bonito así que qué todo pero una vez que se enferman pues ya no quieren pagar entonces muchas veces los abandonan los abandonan y entramos al rescate y bueno ya se pueden imaginar todas las aventuras que pasamos así que un millón de gracias a las personas que vienen y nos donan y las cosas o muchas veces que nos apoyan con todo lo que lo que ellos pueden no muchas veces pedimos si nos pueden cuidar los perritos por eso es importante que me sigan en mi canal de youtube y mi cuenta de instagram o en mi cuenta de facebook porque ahí es en donde público normalmente en facebook es donde estoy más activo pero siempre veo los los mensajes de instagram también como pueden ver aquí se está poniendo un poquito inquieto porque si de verdad que tenía bastantes nuditos y ya no quería que lo siguiera desenredando o por eso fue que empecé a cortar hasta donde él me está dejando hasta ahí estoy haciendo me mudo para la patita es importante que le cepillen a sus perritos para que no tengan que estar pasando con todos los jalones ni nada de esas cosas crear una rutina de grooming es súper súper importante para los animalitos y entre más temprano empiecen mejor porque ellos se van acostumbrando y ellos no solamente crean una una unión más fuerte con su dueño o con su familia sino que también pues se acostumbran que eso es lo importante aquí les estoy cortando el pechito a tijera como pueden ver tienen algunos nudillos pero pues ahí vamos poco a poco déjenme saber de dónde se conectan de qué parte del mundo se conectan y qué es lo que qué clase de perrito tienen y si les gustaría ver algún tipo de de vídeo que yo hiciera o cuáles son sus preguntas déjenmela saber ahí pues para yo ir haciendo vídeos al respecto si ya aguantaron hasta aquí no se les olvide o si han visto hasta aquí no se les olvide suscribirse al canal por favor de esa forma me ayudan a tener más seguidores y pues si comparten pues también bienvenidos estamos esponjando un poquito la colita bueno no la cola sino la parte de la cadera para que quede más parejito mucha gente me pregunta que si hago todo con la máquina no no hago todo con la máquina definitivamente trato de hacer con la tijera lo que más se puede hay veces que no se puede pues porque están muy enredados o de acuerdo a la situación si son perritos que están muy viejitos y no aguantan estar parado tanto tiempo obviamente aunque la gente me diga pues hace esto al otro yo trabajo hasta donde el perrito me deje trabajar básicamente ya no estamos como para cuando es una situación así no estamos para darle gusto al al cliente y les está diciendo que si quieren aprender cómo cortarle las uñas pues el link está ahí ahí pueden seguir todas las las cosas así cortando la patita del otro lado bueno la patita el pelito del otro lado de la pata si escuchan el ruido de los carros bueno es porque estoy grabando el voice over o en la voz o narrando cerquita de la calle entonces lo único que me divide la ventana y si se escucha los escuchan los carros estar pitando o alguna cosa así estoy cepillando de ese lado estoy haciendo básicamente lo mismo que me hicieron que me vieron hacer del lado derecho lo estoy haciendo del lado izquierdo entonces vamos a empezar también de ese lado hay un perrito en la calle un chiquitín bueno y vamos a seguir cortando aquí están las les digo que aquí están las la información a todos los productos también si quieren ver qué es lo que estoy utilizando y la descripción pues de lo de las compañías ya va quedando más formadito el el cuerpo del bebé ya va teniendo más simetría ya está quedando más parejito esponjadito completamente y aquí pues ya como pueden ver redondeando no se les olvide ver los otros vídeos también de los otros perritos que he hecho por ahí hay unos que hay un vídeo de mi perrita dixie de cuando la rescate y pues ahorita le estoy cortando la el tronco de la colita el tronco de la colita bueno no la colita sino del pelo de la cola exacto aquí vamos ya vamos a llegar a la parte de enfrente aquí les estaba diciendo que es importante que se pillen a sus perritos y que siempre les tomen un antes y un después o sea las fotos del antes y el después y por favor si su perrito está enredado no le mientan al groomer o no se mientan a ustedes mismos porque cuando realmente nosotros bañamos como groomers bañamos a los perritos pues siempre nos damos cuenta de que están enredados especialmente en esas partes de ahí el pecho o donde le ponen la pechera siempre tienen nudos entonces si ustedes vienen y nos dicen no no tienen nudos y los los tienen realmente pues no es que solamente le están haciendo haciendo ver mal el perrito los que quedan mal son ustedes porque pues y se está sabiendo la mentira no solamente quedan como una persona que está poniéndole poco cuidado al perro sino como una persona mentirosa así que me esa es mi recomendación pero pues bueno ya no me hagan caso si no quieren vamos a pasar a la parte del cuello lo voy a asegurar del cuerpecito y le vamos a papá de este niño le gusta que quede bien redondito así que le vamos a hacer más bajita la parte del cuello a tijera para que se le demos la forma de la carita redonda pero con profundidad así que eso es lo que estamos haciendo estamos dándole forma y pues tratando de balancear y siguiendo a la misma vez los gustos o las recomendaciones de los papás siempre trato de darle gusto a mis clientes siempre y cuando no sea que dañe yo al perrito o si el perrito por ejemplo viene muy enredado y pues no puedo siempre les dejo saber no puedo mejor y ya vamos a redondear la parte del cuello externa por así llamarlo emparejando seguimos del otro lado no se les olvide darme el dedito arriba si ya llegaron hasta esta parte del video ya casi terminamos así que es importante que lo compartan por favor compartan 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 este video si a sus familiares a los papás de Doki pues agreguen a su familia para que se unan al canal y recomiéndenos si realmente les gusta el trabajo que hacemos nosotros lo hacemos con mucho amor yo siempre trato de darle gusto a mi gente como les decía yo antes para eso estamos trabajamos con cita y pedimos que el récord de las vacunas estén al día así que eso es el único requisito que ponemos nos lo pueden enviar por correo electrónico o cuando traigan a su perrito pues lo pueden traer también arreglando la carita ya son los últimos toques como pueden ver estoy tratando de quitarle un buen tanto de volumen como pueden ver ya quedó no se les olvide suscribirse nos vemos la próxima